Bueno, creo que de los penales no hay mucho que hablar. No hay mucho que hablar, es un sentimiento que es indescritible porque uno, está bueno, dos, es increíble. Pero bueno, me parte el fútbol. Y después de la pregunta, ¿qué esperar esta misma entrega? La verdad es que esta búsqueda, esta intensidad, esta búsqueda del juego constante, eso es lo que vamos a hacer. Sí, sí, es difícil porque yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo, yo creo que nos merecíamos más por la generación, por la búsqueda constante del juego. Obviamente ellos en tres situaciones, una muy parecida realmente, son tres transiciones que agarran al equipo muy montado y que nos hacen daño. Sabíamos que Santos es un equipo que aprovecha muy bien los espacios y que tiene gente con mucha jerarquía en este último tercio. Y además eso es lo que me queda, ese gusanito nada más, pero después creo que el equipo lo intentó en todo momento. En todo momento, de hecho tenemos el 3-2 nosotros, dos o tres situaciones antes y no logramos concretarlas. Ya después ellos concreta. No, no, seguir. Al final es parte del fútbol y la intención, el grupo y la unión y hoy ver a la gente así prendida con el equipo y metida es algo que tenemos que seguir. Obviamente tristes por la derrota, porque te vuelvo a decir, la sensación creímos que era otra, pero parte de ella seguir, a seguir que queda mucho. Gracias.